Arrancados con la información, crece la campaña sucia en contra de la cuarta transformación orquestada desde, ya se sabe, una asociación internacional que está financiada por el propio Ricardo Salinas Pliego junto con Loret de Mola. Pues arrancamos con toda esta información, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es esta campaña que crece, que sale también del New York Times, en donde al presidente lo están acusando, incluso quieren sancionarlo por haber revelado un teléfono, un número telefónico de una periodista de este pasquín. Pero resulta que el número telefónico pues era público, estaba en las redes sociales, pero a pesar de eso quieren sancionar al presidente López Obrador. Inicia esa estrategia para tumbar a la cuarta transformación, pero resulta que detrás de todo esto está el clan de Claudio X. González, que está financiado una campaña de bots a favor de Xochitl Galvez para impulsar pues estrategias sucias, narcopresidente en contra del presidente López Obrador. Y además ya se le ha preguntado en su cara a Xochitl Galvez, quedándose completamente helada. Pues arrancamos con toda esta información porque el diputado Fernández Noraña da a conocer que quiere infiltrarle un video donde supuestamente estaría recibiendo recursos de los grupos del crimen. Imagínense, van por cada legislador, van por cada cara, por las piezas claves de la cuarta transformación para denigrar su imagen pública. Y así ellos creer subir un escalón en las encuestas para la candidatura presidencial. Y es que Jorge Ramos, que es de Univision y que está ligado también al New York Times, critica al presidente precisamente por esto del número telefónico. Cheque nada más. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy algo muy peligroso. Leyó y publicó en una pantalla gigante el teléfono de la corresponsal del diario del New York Times, quien le hacía varias preguntas. Es lo mismo que me hizo Trump en el 2015 cuando le solicité una entrevista y en lugar de dármela, publicó mi teléfono celular que luego tuve que cambiar. Pero esto es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo después de Gaza. Pues ya lo tiene, ¿no? ¿Qué pasó? Que el número telefónico se da a conocer a público desde hace años en sus redes sociales de esta periodista. Entonces es una crítica, es unas amenazas, ¿no? Y una forma de intimidar al presidente cuando el número telefónico pues no era personal, no era privado de la periodista. Ahora han criticado y quieren que se les critique al presidente, pero no critican esta información que sacan sesgada, sin pruebas para vincular al presidente con la maña. Ahora, imagínense nada más cómo está la situación que el propio diputado Fernández Noroña asegura que a él también le va a tocar. A él también le están amenazando con filtrar videos para intimidar a los voceros de la Cuarta Transformación. Bueno, y no parece extraño porque a nosotros los youtubers también nos tienen en la mira. Y es que hoy Xochitl Galvez ha mencionado que les pagan, que ya sabe que hay 300 canales que están apoyando a la Cuarta Transformación y que están recibiendo recurso público de una forma de intimidarlos. Imagínense si no estuviera la Cuarta Transformación, ya nos traerían bien asados, investigados, incluso encarcelándolos, encarcelándonos, ¿no? Persiguiéndonos en todos los estados. Así dijo el diputado Fernández Noroña acerca de esta tergiversación, de esta campaña, de esta guerra sucia. No dan la información de en qué usan la tarjeta corporativa American Express, que se dan a sí mismos como privilegio, como derechos de miembros de ese organismo autónomo. Ah, pero no ves su número telefónico, que es un crimen monstruoso. El que te diga narco, eso no es un crimen monstruoso. Eso, pues prueba tú que no lo eres. Pues si no tienes ninguna prueba, no solo es que no tengas ninguna prueba, es que es mentira, es una infamia, es una campaña de intriga, es una campaña millonaria, es una campaña canalla de las, es una conjura de las derechas de varios países y de este gobierno de Estados Unidos. Y eso no importa. Y que salga de inmediato el gobierno de Estados Unidos a decir, están mintiendo, no importa. ¿Qué clase de periodismo es ese? ¿Qué clase de periodismo es el que pone una cabeza que no tiene nada que ver con la nota y que dice que es una investigación, que no ha investigado nada y que le hace la tarea a ciertas agencias del gobierno de Estados Unidos y que lo han hecho en otros lugares? ¿Qué virtud tiene lo que está pasando en México que todavía no empieza la campaña y así como ahorita ya le pusimos luz? Miren lo que está sucediendo. Vean estos ampones que están impulsando una campaña de intriga, de denuestro, de calumnia miserable en contra del compañero presidente y reitero, en contra de nuestra candidata Claudia Seng Niños Ya ven que estaban anunciando que esta semana iban a sacar un video mío recibiendo dinero de un cártel Ahora, además, no crean ni lo que ven sus ojos porque con inteligencia artificial pueden sacar tu imagen, tu cara, tu voz y es muy difícil para la gente, le llaman deep fake Oaxaca en San Diego Pues se lo tiene, no familia, esta advertencia que hace el diputado Sobre este juego sucio inteligencia artificial Estos videos, supuestos videos que lo pueden modificar y hacer a su antojo que esto es lo que va a caracterizar ahora esta campaña presidencial Ahora, ellos, los representantes de la Cuarta Transformación Bueno, habrían ya con pruebas Aquí hay pruebas Se ha denunciado la propia Xochitl Galvez por esta granja de bots y trolls para atacar al presidente Obrador y a Claudia en donde se ha dado a conocer que estaría detrás esta agencia internacional llamada The Atlas Network en donde se dedica a impulsar el neoliberalismo y combatir a gobiernos de izquierda la cual se integra por Ricardo Salinas Pliego y el conductor Loret de Mola quien recibió un premio de ellos y recientemente realizó un montaje al entrevistar a un líder criminal llamado El Ardillo y todo esto pues saldría estaría financiando a la propia Xochitl que cuando se le cuestionó acerca de esto que hay pruebas porque quieren culpar al presidente pero aquí hay pruebas una investigación por especialistas en las redes sociales que se dedican a ver todos estos desenlaces todas estas publicaciones en las redes pues resulta que le han sacado que son bots que no es gente son robots que están replicando los mensajes en contra del presidente por eso llegaban hasta 170 millones de reproducciones y al cuestionarle sobre esto pues la botarga se hizo pelele se fue a la luna no quiso contestar y lo que hizo fue irse contra los youtubers mencionando que nosotros somos nosotros somos quien estamos siendo financiados por el recurso público y estamos atacando a su campaña cheque nada más que nos ayudará pues muchísimas preguntas particularmente en el contexto de la publicación del Washington Post perdón compañeros es que usted me interrumpió no pude plantear mi pregunta pero fíjese que efectivamente ya hay una denuncia en el INE por este asunto de los presuntos bots usted dice que no hay bots pero lo cierto es que hay una investigación por parte de pandemia digital de Julián Macías que da cuenta de 500 mil tweets con errores en la redacción escribieron por ejemplo su nombre Xochitl Galvez en lugar de TL pusieron LT y ese error fue lo que permitió identificar a más de 5 mil 500 cuentas falsas usted que es ingeniera en computación nos dice que usted no paga bots pero lo cierto es que existen y lo que se alude en la denuncia que presentaron el día de ayer PT y Morena es que usted se benefició de esta campaña porque inclusive aquí mismo usted viene a decir en su conferencia pero también en sus redes sociales señor presidente limpia su nombre y ocupa los hashtag de narco candidato y narco presidente al respecto que limpia su nombre al respecto preguntarle que platicó con el consejo editorial del New York Times con quien se reunió cuáles fueron los temas que abordó porque resulta insisto bastante interesante el que usted se haya ido a Nueva York a reunir con este periódico y luego días más tarde se dé esta presunta investigación de la cual pues ojalá el New York Times pues circule ya los videos que dice tener fueron reuniones ¿cómo son los consejos editoriales? se sientan pues solo tiene no familia mucha risita mucha risita al ser cuestionada porque resulta que en sus mañaneras pedorras pues no ponen a periodistas que la cuestionen duramente ponen a puro aplaudidor a puro lamebotas no ponen a gente que de verdad cuestione como lo hacen al presidente y esto todavía la botarga se atreve a intimidarnos a nosotros que estamos apoyando a la cuarta T esto se tiene que indagar a fondo el periodista revela y Xochitl se lanza contra la prensa independiente señalando que nos están pagando ellos ellos sí me hicieron la campaña más negra con sus 300 portales que les pagan con recursos públicos al señor molécula al chapucero y a no sé cuántos tienen pagados revisen la cantidad de notas que pautaron en mi contra con dinero público entonces cuando ellos lo hacen son personas y cuando alguien se los hace son bots entonces yo la verdad aquí se los digo a los ojos de frente yo no pago bots pues se lo tiene se mordió la lengua la señora cuando a ellos a nosotros nos hacen muy felices pero cuando les hacemos ahí si critican quieren llorar se echan al suelo pero lo bueno es que está reconociendo que efectivamente el pueblo mexicano está despierto y que a través de las redes sociales se ha visto una mejoría en el tema político y que bueno no le está gustando la situación y como nos tienen investigados ya nos han de tener ahí la lista de quienes somos los nombres los domicilios y ahí no dice nada ahí no son datos personales pues ahí está la información que le pareció si le gustó ya lo sabe que es su canal nos vemos hasta la próxima